Diputada Villarueva, le nos da la palabra para un homenaje. Gracias, señora Presidente. Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se les niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir, a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada a su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. 17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979. Pero no se los recuerda, porque en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se les reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos, mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia eso a estos derechos. Por eso hoy quiero recordar y dar homenaje a Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años asesinado por Montoneros. Quiero también dar homenaje a Cristina Viola y a su padre, el Capitán Humberto Viola, asesinados en democracia por el Ejército Revolucionario del Pueblo. A Paula Lambruschini, de 15 años, volada con una bomba mientras dormía por Montoneros. A Laura Ferrari, de 18 años, una estudiante de ciencias económicas que fue asesinada con un coche bomba frente a la universidad en la que estudiaba. Quiero recordar a cada una de estas víctimas a las cuales, en nombre del derecho a la memoria y de los derechos humanos, se les han violado sus derechos humanos sistemáticamente. Quiero rendir homenaje a José Ignacio Rucci, a quien ningún peronista de esta casa recuerda. Quiero rendir homenaje a Arturo Morroig, al que ningún radical de esta casa recuerda. A David Kreiselburg, a Mario Alpern, que fueron asesinados por ser judíos, por Montoneros. Y todos estos asesinatos, heridas, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares, fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió. La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia contra los gobiernos de Perón, Cámpora, Lastiri y Martínez de Perón. Por eso, es decir, durante la vigencia de los gobiernos constitucionales. Por eso, quiero recordar a cada uno de estos inocentes, asesinados, heridos, secuestrados. Y les reclamo a cada uno de los miembros de esta casa que dejemos de tergiversar la historia, de negarle la memoria a estos inocentes y de reconocer, debemos reconocer, que los derechos humanos son para todos, no sólo para los amigos o para los que piensan igual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.